95 jóvenes provenientes de diferentes países y de otros estados de la República Mexicana llegaron a la Universidad Veracruzana mediante el Programa de Movilidad Estudiantil, con el cual realizarán una estancia para llevar a cabo sus investigaciones, estudios profesionales, prácticas profesionales, entre otras acciones que fortalecerán su educación durante un semestre en Jalapa, Veracruz y Poza Rica. Es la primera vez que mi universidad hace convenio con la Veracruzana y yo tengo ahora la oportunidad de tener la experiencia con esta universidad. La Universidad Veracruzana es una universidad muy renomada y muy hablada en Brasil, entonces me dio ganas de conocerla, ya que es la primera vez que mi universidad hace convenio con ella. Bueno, la Universidad Veracruzana me pareció una muy buena oportunidad, puesto que anteriormente compañeros de mi universidad habían venido, les ha parecido muy buena en materia educativa, y tiene muy buenos investigadores. En mi carrera en Biología me he dado cuenta que esta universidad está muy bien consolidada por institutos y tiene muy buen personal docente, muy buen personal de doctores y eso la hace muy buena a nivel de Latinoamérica. Yo seleccioné México porque la educación en México es muy buena, además porque es una de las tres cunas de la civilización en América. A su vez México tiene 32 estados con su propia historia, una variedad gastronómica que nos sorprende. Por ello y mucho más me llegó a seleccionar esto esta universidad, la Universidad Veracruzana. Primero, porque la Universidad Veracruzana se perfila como un marco de referencia en el estado de Veracruz y en la nación mexicana. Segundo, porque la Universidad Veracruzana como tal es una de las principales difusoras de la cultura mexicana. Y como decía el revolucionario de mi país, México es la escuela para cada uno de nosotros. Por ello y mucho más. ¡Viva México! Algunos estudiantes extranjeros aprovecharon para compartir con el calor político su experiencia en esta estancia en la ciudad de Jalapa. Bueno, no como picante, ha sido muy difícil para mí, pero la ciudad como tal, las personas más que todo me han parecido muy hospitalarias, muy buenas personas, muy cálidas y eso habla muy bien de la cultura y de la ciudad como tal. Me pareció muy enriquecedor para mí visitar lo que es la comunidad del Perote y del Conejo. Son personas muy humildes y brindar ayuda a esas personas o compartir con esas personas lo hace a uno crecer como persona y culturalmente. En Dakar me dijeron que era una ciudad pequeña, pero cuando llegué aquí, yo pensaba que no tenía muchas cosas, pero me he de parer con muchas cosas que son distintas de mi país y me gustó muchísimo la ciudad, es muy bonita. Los museos son muy bellos y la cuestión de la gastronomía, que es muy distinta de mi país y la cuestión también de la cultura, porque aquí, como comentó mi compañero, aquí hay una cultura muy diversificada, así como en Brasil, entonces me gustó muchísimo. La ciudad muy fría al principio porque nosotros venimos de la costa colombiana, no nos esperábamos este clima, pero ya nos hemos adaptado un poco. La gastronomía muy buena, en especial el picante y todo eso, nos hemos adaptado un poco, pero en especial todo ha salido muy bien. La gente muy amable, muy educada, siempre rescato de los jalapeños que están dispuestos a ayudar, a servir, a guiar y eso ha sido muy importante para nuestra adaptación aquí. Rescato mucho de aquí la cultura, lugares emblemáticos y sí, especialmente que la gente es muy educada. Para darle la bienvenida a los 70 estudiantes internacionales y 25 nacionales, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dirigió un mensaje de bienvenida en el Museo de Antropología. Debo decirle que reconocemos quiénes somos en el momento en que distinguimos a que hay otros. El conocer a otros es conocernos a nosotros mismos. Entonces estoy segura que esta experiencia de ustedes, a los que hoy les damos recibimiento, tiene un significado importante para los estudiantes de la Universidad Veracruzana que les van a rodear y que va a ser esta experiencia de reconocer afinidades, diversidades y que significa también el respeto de los otros. El regreso de pronto enfrenta esta posible percepción desde dos lados, desde dos espacios, desde dos maneras incluso a veces de ver el mundo. Sean muy bienvenidos, nos da muchísimo gusto, espero que la experiencia sea positiva de todas maneras. Para nosotros ya lo es, para la Universidad Veracruzana ustedes vienen a enriquecerla y esperamos que de la misma manera la Universidad Veracruzana enriquezca también su vida. Muchas gracias.